Hoy suenan los tamboriles, hoy suenan los tamboriles Y esta gaita va a sonar, porque todo lo que respire Porque todo lo que respire es para alabar a Jehová Y es que así, y es que así, y es que sonará para alabar a Jehová Y es que sonará para alabar a Jehová